Hola, hola, bienvenida. ¿Pero qué pasa? ¡Señores! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señoras y señores? Todo esto es Grecia Argentina. ¡Qué desfile, Marcino! La unión es la ensalada con aceituna. Los gríos comen ensalada con aceituna, ¿no? Esto es una ensalada con aceituna y yogur. Bienvenida. ¡Qué desfile ya! ¿Está emocionada? Los amo. Esto es mucho para mí. Estoy muy emocionada. Quiero decirle todo, corazón, esta noche estoy cumpliendo un sueño muy importante para mí. Los amo. Pero a la vez tengo un gran dolor en mi corazón. Se me fue una persona que amo. Una de las personas que en el verano los amo. Cuando fui tan golpeada, me defendió como Moria. Se me fue esa persona. Con estos zapatos yo tuve un tropezón. Que hoy me los quise poner porque son parte de mi trayectoria. Gracias a estos zapatos también yo ya estoy acá. Para mí es una felicidad, pero voy a dejar todo en la pista porque ella siempre me lo decía. Griega, vos tenés champagne en las venas. Y yo hoy voy a mostrar ese champagne. Norma, para siempre y por siempre. Te amo. Voy a estar todo. Hola, amor. Hola, amor. Te amo. Gracias por todo lo que haces por mí. Te amo. Gracias. Son lo mejor que me pasó en este ambiente. Gracias, amor, por todo. Te amo, amor. No, estás única. Te amo. Qué amor, por Dios. Para Moria. No, está muy emocionada por la desaparición de la señora Norma Pons. Y hoy me escribía, decía, ¿cómo hago para bailar en un día como hoy? Y esto es el sueño que ella siempre tuvo, estar en esta pista. Y que le toque en este día. No, todo merecido, Vicky. Todo merecido. No, por favor. Yo tengo vino en las venas porque me clavé un tinto al mediodía. Espero que no me haga un control de la alcoholemia a la gente del gobierno de la ciudad porque entre vos con el champagne y yo con el vino caemos... No, no pasamos a Olvarez Tomas. ¿A quién saluda? A Jofe, gracias por todo, por confiar en mí. Y a Chato, también que no lo veo. Y las flores. Ha venido papá, mamá, los hermanos. Mirá, hay mucha gente con banderas rosas. Sí, claro. Sí, porque me dicen que soy la Barbie argentina, entonces todos están de rosa. Es una Pink Panther, señores. Bueno, un día me gustaría que viniera Peluche, el novio. Claro, tiene que venir. ¿Cómo podemos hacer? Porque tiene problemas con la visa. Ah, bueno. Hay muchos dominicanos flojitos de papeles en este país. Bien, no quiero... Ahí está Peluche, pero... ¿A qué se...? Pero, perdón, perdón, ¿qué está enterrado en la arena o era más feticio? No, pero por ahí lo enterrará. ¿Viste que cuando hace con los chicos que uno lo entierra en la arena? Yo a Juanita siempre le hago en la playa. Pero Peluche, ¿qué tenía? No, ahí estaba yo arriba de una reposera. Ahí. No es muy conocido atrás, pero la gente pasa... Peluche tendría que ser figura en la República Dominicana. ¿Y qué hace Peluche? ¿Tiene buen lomo? Sí. Mirá, sé que tengo puesto, date cuenta. ¿Qué pasa? Peluche. ¿Cómo? Peluche. Ah, yo dije, quedó embarazada de Peluche. Cuando me dijo así, tengo puesto, mirá. Eso es Plus. Yo dije, trajo un peluchito. ¿Pero qué, ya es el novio? De Punta Cana. Ah, de allá. Ah, es según el lugar donde vaya. Sí, pero ahora estoy medio enojada con él. Atención, hay problemas con Peluche. Un día, como el tipo no puede, aparentemente... ¿Puede salir de la República Dominicana o es...? No, pero no entra más. Lo podemos llamar y... Yo creo que no lo saquemos, porque en serio, nos va a costar meterlo después a Peluche. Ya veo que tenemos una balsa para mandarlo a Peluche. ¿Qué hacemos con él? ¿Tenés el número de teléfono a Peluche? Sí, lo tiene la producción. ¿Qué hora es? Señores, me gustaría llamarlo... Porque vos sos re inteligente y siempre sacás así mentiras, ¿verdad? No, no, se necesita muy inteligente para descargar un número en la República Dominicana. Solamente tiene unos mangos para agarpar la llamada, más que inteligente. ¿Qué hora es allá? No, no se necesita ser muy inteligente. Claro, no sé qué hora. Tenemos el número de Peluche, Gabriel. Estamos en eso. Pensé que usted ya lo tenía. Lo que pasa es que para mí le pegó la hepatitis, para mí no volvió tan lúcido como antes. Perfecto. Señores. Todos los días le escribo, le digo, ¿qué pasa con la visa? Me dice, ya mamita, ya te lo estoy haciendo. Así escribiéndote le sale ese tono, es increíble. Y me canta, y me canta. Y me canta. Y me canta. Cuando me enojo me manda canciones de amor. ¿Qué se hablan, por FaceTime? No, hablamos por WhatsApp, PIN, y ahora me dijo que me baje un programa nuevo, pero cuando venga... No, está ahí, pará, Peluche, tan tecnológico no somos, boludo. Estamos haciendo PIN y WhatsApp. ¿Qué te crees que vas a bajar un programa nuevo? ¿Qué crees que meternos en un teléfono? Atención, estamos por llamar. Ahí hay chicas que tienen el teléfono de Peluche y me gustaría llamar. ¿Qué trabaja allá, en serio? Esa es cara, mi mejor amiga, que viajé a Punta Cana con ella. ¿Está bueno Peluche, o sea, fachero o no? Hermoso. Él es animador del hotel. ¿Animador del hotel? Pero desde que me conoció se quedó a lo de mí y nunca lo vi de trabajar, no lo conozco trabajando. O sea, un ñoqui del hotel Peluche. De Dubái a Punta Cana. Bueno, voy a ver si podemos hacer el llamado y va a bailar Vicky, si Politaque, señores y señores. ¡Fue a Dubái! Me muero, si puedo hacer el llamado, por favor, a ver si lo puedo poner. Lo estamos llamando a Peluche, República Dominicana. Peluche, tú tienes aquí, hermano, una niña con champagne en las venas. Sí, esta noche se la dedico a Norma, te amo y este baile es para vos, tengo sangre en las venas, como ella me lo dedicó. Bueno, se mezcló la sangre en el champagne y si seguimos sumando bebidas, el pedo que se va a agarrar arrancó con champagne, ya le sumó vino, estando acá parada le sumó el vino, es increíble. Bueno, señores, vamos. Hola, Nacha. Saludó a Nacha, no, a Nacha no la saludó. Te amo, gracias. Hola, Silvita. Nacha no entiende. Sí, hola, Polino. Hola, Polino. Esa inocencia. Bueno, atención, estamos por llamar a Peluche, es increíble. Los Peluche no hablan. Tenemos, atención, vamos a llamar, ¿qué edad tiene Peluche? Pues parece como de 50, ¿qué edad tiene? Ahí está más grandote, ¿qué pasó? Sí, porque se sacó los anteojos. A mí tampoco me gusta. No, no, en la del medio te lo salió. Ah, ya está dando un beso, Pelu. Me parece que está mi papá. ¿Cómo? Está mi papá. ¿Está qué? Mi papá. Ah, está el papá. ¿Y qué, vos te crees que tu viejo a tal altura no sabe que te da un beso? Pará, perdóname. ¿Un beso? Te veo como celoso, como cuando a mí me dice que me presentan un novio y le pongo el dedito acá en la boca. ¿Estás celoso de Peluche? ¿Cómo te llamás? Manuel. Manuel Zipolitaki, ¿no? No, González. González. Él me dijo, por favor, no vas a decir que haga nada, porque yo le voy a decir algo. ¿Te gusta Peluche para la nena? ¿Te gusta que un día venga Peluche? No le gusta. ¿Un día venga Peluche a la Argentina, que haga migraciones, te lo lleven? No, más allá de eso, pero digo, que venga y te diga, papá, acá está el chico del que tanto te hablé. Y te diga, pues, ¿cómo estás tú? ¿Te gusta o no? No te gusta el estilo Peluche. ¿Te gustaría que se case con alguien de acá, de la zona? De la zona. Su corazón. Que lo diga. ¿Perdón? Que lo diga su corazón. A ver. Que lo diga su corazón. No, digo, que hable el corazón, qué lindo. Bueno, atención. No le gustó, me parece, Peluche. No, mi papá es muy celoso. Es celoso. ¿Celoso de las dos? Sí, de toda la familia. Perfecto, muy bien. Tenemos la comunicación con Peluche porque quiero hablar. Estamos llamando. Está con la novia. Nos cortaron la comunicación internacional. A ver, poné a ver que suena el teléfono. Sí, eso es uno ocupado habitualmente. Pero a ver, ¿podemos marcar? ¿Yo puedo marcar desde acá? No, ¿no? No tenemos ese sistema que lo teníamos hace dos años. ¿Me acuerdo de acá? Porque el sentimiento no puede ser contactado. Lo cambiamos por los números. Estamos, no estamos bien. Atención. Yo quiero hablar con Peluche. Está con la novia, pobre pibe. ¿Qué pasa? Peluche ya no tiene novia. No, no tiene, es soltero, amigo. Que solo está esperando venir a Argentina por mí. Qué divino, Peluche. Buen pibe, por Dios. ¿Qué tipo a lo que le querés de una? Voy por ti, griega. Griega, me dice. ¿Qué habla así, griega? Es ruso. Y la R, la ACL, Val. ¿Cómo? La R, la ACL, Val. ¿Qué te dice? ¿Federico Val? No, la R, Marcelo, la R. Ah, vamos a tomar algo al Val. Eso es un japonés. ¿Pero es dominicano o puertoliqueño? Eh, Punta Cana. ¡Hola, hola! Hola, Peluche. Hola, Peluche. Peluche, estás en el medio del show. ¿Qué haces, Peluche? ¿Cómo estás? Marcelo Tinelli, te saluda Argentina. ¿Dónde estás, Peluche? Peluche, ¿dónde estás? Peluche, lo agarramos a Peluche. Peluche, ¿cómo estás? Peluche, estamos con tu novia. Vicky, tu novia Vicky. ¿Qué atiende en un trencito? ¿Qué haces? Peluche. ¿Me lo están cagando a trompada? ¿Qué pasa? Peluche, yo nunca vi un tipo que atienda en una despedida. Peluche, perdón. ¿Qué? No, ¿qué haces en la tarde de fútbol? ¿Hay un elefante? ¿Pero qué está regalando un partido de béisbol? Peluche, Peluche, buenas noches, Peluche. Peluche, Peluche. Pero pará que están en una cosa muy fea. Sí, está feo esto, Marcino. Yo que vos me voy a hacer. Sí, bueno, Peluche, te llamamos en un rato, Peluche. Pero tiene que cortar él. Espera, espera, espera. Espera, espera. Pero no entiendo, Peluche está de joda. Se nota que Peluche está esperando a la que riega. Te vas al baño. Me parece que está en un bal. Me parece que está en un Santiago, en un Fede. Tiene un quilombo de bales ahí impresionante. Y tiene sangre, champán, varias cosas en las venas. En eso se parecen. Y a ver si nos podemos comunicar. Ahora sí, por el teléfono, la figura de la noche. Por la hora, hicimos que va a decir que está de patria. Y fue a su vez. ¡Atención! Que estamos en comunicación. Voy a llamar. Porque aparentemente Peluche estaba haciendo un show. Dejó el teléfono ahí tirado. Y bueno, aparentemente hubo limpieza de todo ahí para poder hablar con nosotros. Llamame otra vez. Peluche es el novio de Victoria Zipolitakis. Quiero saludarlo solamente a Peluche antes que termine el programa, por favor. Hola, médico. Ni hola, médico. Peluche, acá está tu novia, que le agradeció los zapatos, te agradeció a vos, le agradeció al champán en sangre. Y no... Sí, buenas noches. Sí. Buenas noches, Peluche. Hola, Peluche. Hola, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Luano. ¿Quién es? Eh, eh, eh. Hermano, hermano. ¿Cómo? Hermano. Ah, buenas noches, Peluche. ¿Cómo estás, hermano querido? Buenas noches, hermano. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Peluche? Recién te llamamos y estabas de joda. ¿Qué estabas haciendo, Peluche? No, estoy en un show. Estoy en un show en el hotel. Ah, ¿y qué dejaste? ¿El teléfono tirado? Perdón. ¿Aló, Entel? Sí, Peluche. Entel. Entel. Volvió al show. ¿Peluche? Está tu novia, Peluche. Hacete cargo, hijo de... Peluche. ¿Te cortó, Marcelo? Háblale. Sí, te escucho. Ah, perdón, Peluche. Eh, buena, buena. No, Peluche era un chiste. Para vos, te mides dos metros, me matas. ¿Cómo es el show? Peluche, ¿sabés quién está acá al lado mío? ¿Quién? La Vicky. Está diciendo, Peluche, primero que está enamorada de vos. Lo primero, te quiero saber si esto es recíproco. ¿Habrá entendido? No sabe que es recíproco. Te quiero saludar. Esperá, esperá, Peluche, 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 ¿vamos a hacer una cosa? Tosió, Marcito. Toma dos, Peluche. Vos decime... ¿Cómo? Hola, Peluche. Hola, Rubia, ¿cómo estás? Hola, Rubia. Hola, mi amor. Peluche, vamos a hacer la toma dos donde yo digo, ella está enamoradísima de vos y vos sabrás qué decir. Peluche, mirá, lo que te quiero decir, que estoy aquí al lado con Vicky, que está muerta de amor por vos. ¿Y vos? También por ella, ella lo sabe que sí. Peluche, me está diciendo justamente, Vicky, que venís flojito de papeles. Imagínate, hermano, hay que dar mucha vuelta para eso aquí, no es fácil, no es fácil. Pero, ¿qué pasa, Peluche, que tenés, Bolonqui, tenés antecedentes ahí? ¿Qué pasa en Dominicana, Peluche? ¿Por qué no podés salir así rápidamente? No, porque esa es la regla de nosotros los dominicanos. No podemos salir si no tenemos visa. ¿Pero qué están, en Cuba o en Dominicana vivís vos? En Dominicana, podemos ir a Cuba, pero no podemos salir a otro país si no con visa. ¿Y por qué no la hacen? ¿Entiendes? Pero, Peluche, ¿no te podés acercar a la embajada más cercana, en este caso a la embajada argentina? Bueno, estoy en Santo Domingo y imagínate, casi no tengo tiempo de ir porque estoy trabajando todo el día ahí. ¿Qué hace todo el día? Trabajo, ¿no? ¿Tienes cuántas horas? ¿25, no 24? Trabajo 25 horas al día. Claro, y no tenés tiempo de ir a hacer la visa, Pelú. No quiere venir. Eso, hermano. ¿Y vos? ¿Qué tal está? ¿Todo bien? Yo bien, Peluche. La verdad que muy bien. Mirá, la verdad que... Bien, nada, arranqué ayer en el programa. Bien. ¿Lo viste alguna vez el programa o no lo viste, Pelú? No, yo voy a Argentina para que vean el tumbado de Peluche, para que vean el tumbado que tengo acá. Peluche, no te entendemos un sorongo, perdón. Peluche, perdón, ¿qué es el tumbado de Peluche? Tumbado es el baile que tengo, el estilo, el flow, el estilo. El tumbado de Peluche. El estilo. El estilo de Peluche, perfecto. Peluche, ya estamos terminando nosotros, solamente acá está Vicky, que está muerta de amor por vos. Peluche, decime cuál es tu cualidad, ¿qué es lo que enamora de Peluche a una mujer? ¿Qué es lo primero que vos sentís que una mujer te mira, Pelú? Mi simpatía, mi simpatía, claro que sí, la simpatía que tengo, claro que sí. El trato que le doy a, claro que sí, a la persona de corazón, que sí, todo lo que hago lo hago de corazón, desde adentro, desde adentro, del corazón. No, con todas, desde lo mismo. A ver, te está diciendo algo y ya nos estamos despidiendo, ¿cómo? Con todas, ¿hace lo mismo o conmigo sola? Se cortó. Eh, eh, Peluche, si es con todas, ¿hace lo mismo o con ella sola? Hello, no te escucho bien, Dina, ahora. Sí, estás seguro. Bueno, Peluche, en cualquier momento te mandamos los papeles y llamamos al embajador argentino dominicana para que te queme, gracias, Peluche. Dale, que pase buena noche y un beso del Peluche para Argentina. Gracias, también, un beso también de mi Peluche. Y un saludo también acá del papá de Vicky, que te mando tu suegro, Peluche. Hay un beso en todo, el Peluche, se despide usted y le dice, puta sana. Gracias, Peluche, lindo. Chau, Peluche. ¡Bravo, Peluche! Peluche. ¡Loco! ¿Cuánto estará, no? Chau, Peluche, cortá, Peluche. Andá a la embajada, turro. Bueno, señores, hasta acá llegamos. Bueno, no baila, soy. Lamentablemente no hay tiempo, me dice Fede Gope que no hay tiempo. O sea, el jueves. ¡Baila Vicky Cipollitaquis el jueves entonces! A prepararse para el jueves, a ensayar un poco más. Sí, que todo el país me va a ver bailar. Vas a bailar, te quiero decir, después de Maximiliano Guerra. ¡Oh, vamos, Vicky! Te tengo fe. Sí. Gracias. Chau, Vicky. Chau, gracias. ¡Señores! Nada más. Muchísimas gracias, señora Nancha Guevara. ¡Bienciosa! Muchísimas gracias, señora Moria Kazan. ¡Muchísimas gracias, señora Soledad Silveira! Y muchísimas gracias, señor Marrensillo Polino. Gracias a ustedes por la compañía de todos los días. Estamos felices de estar haciendo este programa Showmatch aquí en la pantalla del 13, en este año 2014. El jueves, baila, sigue aquí, Maximiliano Guerra. Va a bailar Mora Godoy. Va a bailar mi primo El Tirri. Va a bailar Vicky Cipollitaquis. Va a bailar la campeona Noelia Pompa. Va a bailar Hernán Piquín. Y el gran bailando, viene el jefe de gabinete a bailar el jueves. ¡Nada más! ¡Señores! Vamos, ciclón, mañana en Porto Alegre. ¡Nada más! ¡Hasta el próximo jueves! Que hayan pasado una linda noche. Nosotros lo pasamos bárbaro. ¡Chao! ¡Hasta el jueves! ¡Chao, gracias! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!